Bueno, ahora estoy caminando, admirando este otoño y me encuentro con mis queridos amigos. ¡Uy! Están enormes. ¡Uy, mira! Están, a ver, hay cinco. Hay cinco de los hijitos que obviamente, si te das cuenta, son los que están de color así medio arena. ¡Uy, ya me conocen! ¡Ahí están! ¡Uy, míralos! Y los blancos son el papá y la mamá. A ver, vamos a acercar. ¡Uy, míralos! Ahora va a hacer la... ha puesto la amplificación. ¡Uy! A ver, ellas solamente entienden en alemán. ¡Haló! ¿Ah? ¿Digues dir? ¿Ah? ¡Haló! ¡Uy, mira! Esta es la mamá. Acá hay uno, acá hay dos, tres, cuatro y cinco. Y este es el papá. ¿Ah? ¿Qué tal? El papá por detrás y la mamá por delante. ¿Qué te parece? Una belleza. Pero bueno, no pensé encontrarlos ahora. Por eso que no traje nada de pancito. Pero bueno, están gorditos. Y mira, estas son todas las hojas. Mira, vienen más pensando que les traigo su comidita. Pero hoy día no pude. ¡Ay, mira! Y todo esto que está ahí son las hojas de los árboles. Porque el invierno ya... No tanto el invierno, pero ya el otoño se está llevando todas las hojas de este árbol. Pero bueno, otra vez. ¡Ay! ¡Ay, míralos! Son tan tiernos. Pero hay un papá que no está, porque son siete hijos. La mamá y el papá. ¡Ay, mira esos patitos esos de ahí! Es que, ¿sabes qué yo he visto? Dice que los cisnes son las parejas más fieles y las familias más unidas. El mundo debería ser igual que los cisnes. ¡Ay, mira su colita, la mueve! ¡Ay, mira eso! Bueno, espero que te haya alegrado el día como me lo han alegrado a mí. Y espero que me compartas. Espero que te suscribas. Y como siempre, me despido cariñosamente con un alfiel. ¡Ay!